este jugo mujeres súper dulce está súper dulce hay no miren no tengo nada de fruta hay a mí me falta tener mi fruta por lo menos con que yo tenga bananos ya la hice chicas pues lo que quiero hacer les digo es de miren la idea que yo tengo es de ese mueble no me queda aquí mujeres no me queda no me queda porque yo ya lo medí queda salido queda como por acá el mueble está a ver si me ven ahí que imagínense la base de aquí es bien rara está bien pequeña entonces yo quería estaba ese mueble ustedes me han dicho que ponga ese mueble grande aquí pero les digo no me va mujeres no me queda bien allí ese mueble entonces yo lo que estaba pensando era poner el sillón ahí pero se va a ver feo ahí mujeres yo les decía ponerlo como de este lado allí el mueble no puedo poner nada acá porque por aquí está la tele entonces no sé me estaban diciendo siempre menos en los comentarios lo que me han dicho joana pone ese mueble de este lado y pongan así ahí y dejando esta otra ahí pero así va a quedar raro chicas va a quedar súper raro dejando ahí lo que yo quería era mujeres como dejar las dos días allí las dos días eso es lo que yo siempre en el lado tener una ventana así grande con las dos sillas a un lado y eso lo quiero también en una red en mi recámara que yo sé que dios un día me la va a dar aunque sea la casa rentada pero yo como anhelo tener un espacio en mi recámara tener dos sillas así como está más adelante es lo que quiero poner estas dos días en mi recámara y comprarme unas sillas más grandes para aquí la sala no sé mujeres vamos a ver que eso es lo que yo quisiera pero ustedes saben que pues dios pero uno uno es lo que quiere pero dios tiene otros planes así que que sea la voluntad de dios verdad pero por los momentos yo sí estoy feliz estoy contenta hay chicas otra cosa estoy bien contenta como quedaron las las cortinas vamos a mi recámara algo que también que me tiene súper emocionada es mi recámara ustedes no vean la ropa no vean la ropa pero miren miren cómo se ve ya se ve diferente ya se le va dando como cara tengo unas flores que compré que las compré en rebaja en walmart lo voy a poner por allá o aquí no sé aún todavía porque los que tenía ahí arriba del espejo yo ya lo vendí y lo que les digo que quiero para los cuadros lo dejó vi lo vi que eso va a ir a los lados voy a ver si lo encargo por internet algo que no sé así voy a hacer todavía mujeres es porque viene puedo quitar esto está súper fácil para quitarlo ponerlo más dorado porque está como un color cobre creo que así se dice como cobre cafezoso está miren no es ni dorado sino que sí como cobre algo como este color miren como este color está al igual que es esto que por eso me va muy bien y no se ve mal la combinación miren aún no le he quitado las etiquetas miren este cargador chicas buenísimo se lo compró mi esposo en walmart solo pone el celular ahí y ven que le carga bien así es que mujeres y eso es lo que lo que quiero hacer es obvio que la planta la tengo que sacar pero déjeme ahorita vamos poquito a poquito pero ya ayer mi esposo me ayuda a poner quiero abrir también más las cortinas a hacer lo que quede al nivel de la cama del borde de la de respaldar de la cama eso es lo que quiero hacer y subir un poco más también el cortinero pero también quiero buscarme otro otro set de cortina bueno aunque sea con un con uno que me compre chicas porque están pesados me queda estos están súper delgaditos así es que quiero otro por eso es que yo compré esto chicas porque para las cortinas queda muy pesado entonces como que del centro como que se como que se como que se baja entonces por eso yo fue que compré esto que estos están más fuertes miren qué diferencia se ve de la cortina bien bien diferente pero si chicas esos unos planes yo ya aspiré aquí ya está limpio aquí en mi casa también me bañé me levanté a bañar me lavamos este pelo que ya no lo aguantaba y de una vez lave el baño también ya limpia así es que la casa chica gracias a dios está limpia déjenme voy a seguir con este vídeo y voy a ver si me animo a poner este papel al ratito vamos a ver qué dice dios hola hola chicas buenos días como están buenas tardes mujeres como han estado ustedes dios me les bendiga mis chicas y chicos espero que están súper bien gloria a dios mi gente por un nuevo día gracias a dios por todas sus bendiciones por todo lo que pasamos tenemos un dios maravilloso y donde nuestra fe y nuestra confianza esté en nuestro padre celestial espero que ustedes se encuentren súper bien mujeres yo he andado ocupada miren me levanté temprano les he estado respondiendo mensajes editando vídeos y ahorita me puse a cocinar temprano que para todo esto ya son la una de la tarde chicas ya es la una yo iba ahorita he andado lavando ropa de cama terminando de lavar porque hay mujeres tanta ropa que yo no sé ni de dónde sale de verdad tanta ropa con esa cambiadera todos los días miren chicas ando haciendo un poquito guisado que les dije que lo iba a hacer ayer y no lo pude hacer por qué porque a mi esposo se le antojó salir dice vamos a algún lado ya no fuimos tarde se nos acabó el café que utilizamos en la maquinita lo podemos encargar por amazon chicas pero me dice él pero yo los bien hongos dice y en marcha vamos allá pues allá vamos mujeres ya no fuimos como de aquí creo que como a las 3 o 2 de la tarde ya venimos dando tipo 7 ya no nos dio pues tiempo ni de cocinar yo iba a ser el pollo guisado no lo hice pues miren aquí lo ando haciendo ahorita y me puse a cocinar temprano porque yo quiero tengo que grabar vídeos para el otro canal tengo que hacer manualidades también ya tengo unas hechas pero yo aprovecho avanzar ustedes ya saben miren mis chicas ando haciendo aquí bueno ya va a estar ya le agregué una papita allí al pollo guisado ay se me caen al pollo guisado miren que agregue papas aquí tengo también un arrocito hice más porque corten come más arroz y miren aquí tengo ya unos platanitos que pues estos platanos sólo yo me los como chicas porque mi esposo no come si plátano aparte que está tratando de cortar el carbohidrato también así es que ya tengo aquí la comida lista tengo que empacar unas cajas de paz más también mujeres eso me falta así es que anda en eso andamos saben que aquí como ya nos amanece más frío chicas aquí el sol empieza a bajar ya está ahora a la tipo 1 tipo 2 de la tarde es cuando ya empieza el sol es que está está fresco mujeres el whatsapp está malo ahora en este momento ustedes van a ver este vídeo el día miércoles y miren chicas hoy en día en este momento les digo a mi papá está en cirugía son tres cirugías que le están haciendo en su ojo confiando en dios orando mucho toda la fe y la confianza está en dios mi gente pero qué cosa tan fea mujeres es estar este sin nada con que te puedas comunicar yo estaba hemos estado pues mensajeando desde las cuatro de la mañana estoy despierta yo me levanté ahora le hablé a mi papá y todo eso chicas pues ya iban en camino desde la mañana que les hable pero mujeres whatsapp instagram facebook todo esto de redes sociales el único bueno de lo que yo uso el único que funciona en youtube pero de ahí de lo demás chicas está caído no se van los mensajes yo hasta dije bueno lo voy a borrar será que no se mandó o qué pero ahí dice todavía estas mujeres que no se ha enviado no se ha enviado la internet en la casa me estaba fallando gracias a dios que también pude subir los vídeos de ahora hay no chicas pero qué horrible es estar con esa angustia yo ya estaba preocupada y le digo al señor perdóname pero mi estómago me temblaba una cosa horrible chicas de verdad y les digo cómo ando me está hablando mi esposo pero ya estaba hablando con mi esposo en eso me hablo también yo sé para decirme que todavía mi papá está en el quirófano hay mujeres ya me voy a poner a orar también miren chicas este les quería mostrar yo en mi cama chicas cubro mi colchón con este otro protector que es grueso lo compran lo pueden comprar en la walmart incluso yo creo que por amazon yo se los voy a recomendar porque los los protege mucho lo que es el colchón y este es un colchón bueno que tenemos nosotros mi esposo compró esto separado creo que el tiempo que tenemos de vivir aquí en en oregon van para cinco años que tenemos nosotros este colchón y está buenísimo chicas de un inicio es se sentía duro ya nos acomodamos como dicen nosotros pero si yo les quería recomendar de estos protectores para hay unos que son impremiables también para la cama creo que este costó como 30 dólares año en walmart todo depende también del tamaño que es que que sea tu cama pero está buenísimo miren viene así con esto lo que va en toda la orilla y esto de aquí esponjado es lo que va en el en el colchón y aparte pues yo ya pongo todo lo la ropa normal de la cama yo no soy una experta en cama chicas en doblar cama en ponerla bonita nadie yo no más tiro ahí a lo que se me venga por cierto que les quiero compartir una decoración de la recámara chicas les voy a hacer esa encuesta en el otro canal para porque como ya tengo mi otra cobijita pero también necesito pintar este mueble que ya lo ya tengo todo ya me compró ayer mi esposo la brocha y eso para para empezarlo a pintar porque con esa pintura uno no necesita quitarle lo que tiene es la misma que utiliza para yo sé y le dije que las manillas o las de aquí de las cabezas también las pedí en amazon son sencillas pero doradas y creo que vienen 24 porque son 18 las que yo necesito a ver 2 4 6 8 10 12 14 son 16 perdón las que necesito así es que vienen 24 ahí pero bueno voy a arreglar esta cama chicas porque necesito ponerme pilas ya tengo cocinando el pues bueno ya les enseña la comida pero ya van a estar estoy esperando que esté hablando en las papas así que vamos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué andas haciendo? Cocinando tan temprano. Luego sí, ya tengo apre. Vamos a probarlo. ¡Ay, qué rico el sabor que le dio el culantro, mujeres! Ni me ven ahí. Vieran ustedes el sabor que le dio el culantro. Gracias, Dios mío. Gracias a Dios y también por haberme enviado esto. Esto ya está, chicas. Ya está la comida. Vamos a apagarlo. Miren, aquí hice ya mis platanitos también. Que ya están. Solo voy a tirarles el agua porque yo les tiro el agua. Esto solo es para mí, miren. Solo fue un platanito. Está chiquitito. Y tengo también aquí en el... En la secadora una ropa también secando, chicas. Esto, esto, mujeres. De verdad. Miren cómo tengo por acá. Ya digan que ya está bien organizado. Hoy les voy a mostrar. Miren, me compró mi esposo esta... ¿Cómo se dice? Colcha en... En la... Esto tiene que ir para afuera, este cartón. Miren. A ver. Miren. Ahí que ni les estaba enfocando. Me compró esta colcha mi esposo en... No sé qué tan buena sea. Pero dice que costaba... Le costó 23 dólares. Costaba 45 dólares. Y pues es la queen. Según que es de bambú. Pues vamos a ver. A ver qué tal está... Funcionando. Miren que yo no pude ni lavar mi bolsa, chicas. Yo mañana... Yo mañana voy a trabajar. Y no pude, pues, ni... No pude ni lavarla, chicas. No me dio tiempo. Porque si la lavo ahorita, no voy a poderla... No se me va a secar. Y yo, pues, tengo que llevarme mi comidita, mujeres. Al trabajo. Miren así. Camisas de mi esposo tan guapo que se ve. Bueno, es que está guapo. Ay, ay, ay. Con sus camisas así de... De esas. Me encanta verlo así con estas camisas. Y él ya sabe. Ya cuando se busca uno y se anda en la segunda. Él se busca una de esas camisas. Así que él sabe que me gusta. Oh, por cierto. Que miren. Esta fue una de las que se compró. Y son de esta marca de la Calvin Klein. Y está buenecita. O sea, sí que le costó 10 dólares. Pero él ya sabe. Pues él ya más o menos le sabe la calidad y todo, como dicen. Estos pantalones, mujeres, son viejísimos. Este es mío. Este me lo regaló mi hermana Wendy. Son de la marca Pacer. Las catrachas van a saber. Son de la marca Pacer. Y me lo regaló mi hermana. Miren que lo estoy enrollando más la costumbre. Pero bueno, ya ya cuando sea lo doblo bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ay, oigan. Ahorita que ya me olvido lo que les estaba diciendo. Que me la gocé yo con ustedes leyendo sus comentarios. Donde me decían. Ay, Johanna. Estabas hablando del pollo. Johanna que me dio risa cuando. Cuando dice que necesitas inyectarte el cerebro. Es que a mí se me olvidan mucho las cosas, mujeres. De verdad. Otra cosa también era de este. Que alguien me dijo. De que estaba comiendo así cuando andaba en la cosca. De que estaba comiendo. Y que yo no me había. Andaba tocando el carrito. Yo lo había limpiado, chicas. Porque yo siempre le limpio las orillas. Pero pues. Chicas, yo tenía hambre. Pero de que se había limpiado el carro, sí. Por cierto que aparecieron dos de ustedes. Y entre ellas, por supuesto. Que tiene que estar la defensora de aquí. Daniela. Besos, mi amor. Ella este. De que salía a defenderme. Y también se me olvida el nombre también de ella. Pero ella sabe de quién es. Que también salieron a defender sobre eso. Lo del carro. Que ese. Que también le dijeron que es que me había dejado llevar. Pues por el hambre. No, de que eso sí es verdad. Yo traía mucha hambre. Eso sí. Pero de que se había limpiado el carro, sí. Y eso sí. De que me tocó. De que me tocó siempre la mascarilla. Eso siempre lo he hecho. Ustedes saben. Incluso hasta cuando me dio el cobi a mí. Es cosa que no lo puedo evitar, mujeres. Voy a comer. Voy a comer. Pero voy a encender esta vela. Porque aquí huele a pura comida. Y miren que esta vela huele bien sabroso. Miren. Esta de calabaza. De estas chicas tienen también unas más grandes. Esta yo la compré en Marshall. Yo he visto una más grandota que Aurora. Incluso Aurora y Lizondo la mostró. Pero ella tiene una grandota. Esta es la más pequeña. Esta costó 12 dólares. Ya se las había enseñado ya a ustedes. Pero aquel día la puse. Yo creo que como media hora la tuve. Y se olió toda la cocina. Se olió la sala. Así que de verdad que sale muy muy buena. Y está grandota. Y lo que me gusta. Que después la podemos usar. Miren. Porque trae aquí su tapita. Y viene en color dorado. Y eso la mantengo ya ahí siempre. Acabo de montar una mosca. Yo sé que ustedes se ríen conmigo. Que dicen que parezco loca con la guerra de las moscas. Pero es que es verdad. Ay. Yo la vi nomás que andaba por allá. Y hay mujeres de verdad. Que me dan como. Ay no sé. A ver si puedo poner este papel tapiz. El jueves que salga de trabajar chicas. O ya sea el viernes. No sé qué día de verdad. Porque creo que este video. Ustedes lo van a ver. Hoy es lunes. Ustedes lo van a ver el miércoles. Siempre voy así con dos videos así. Porque siempre me gusta tener. Por cualquier cosa. Yo tengo mis videos listos. Pero bueno. Esa es una historia vieja. Que ya lo saben. Yo voy a comer. Ay estaba leyendo sus comentarios chicas. Que me dicen también varios. Mire como uno o dos. Que me decían también. Que por favor les enseñe un video. Como me maquillo. En un video yo les enseñe. Como me maquillo chicas. Un video ya. Creo que hace como dos meses. Les mostré ese. Donde yo me estaba arreglando. Donde yo me estaba arreglando. Otra también. Que me estaban diciendo. ¿Qué era? Dios mío. Riéndose de la yose. Del coyote. Una de ustedes dijo. Que ella le ayudaba. Para que el coyote la pasara. Ay. Dios mío. Yo como me goce. En la mañana. De verdad. A las 5 de la mañana. Yo le entro todos los comentarios. Dere como dos horas. Mujeres. De verdad. Tenía chicas. Como una semana. De videos. Ahí atrasados. Que yo no les había. No les había respondido. Así que perdónenme. Pero he tenido demasiado trabajo. Yo siempre. Cuando hago pollo guisado. Yo vengo a buscarme el hueso. A mí me encanta el hueso. Mujeres. Del pollo. Miren el colantro. Ay. Y lo que me gusta también del pollo. Es la pierna. Me encanta la pierna. Miren. Con unas papitas. Este pollo. Lo cociné. Ahora sí. A fuego. Bien. Bien lento. A mí me encanta. Ponerme mucho juguito al pollo. Cuéntenme. Cuántas de ustedes. Son iguales. Y miren. Por aquí. Ya les voy a enseñar. Por aquí. Tengo los plátanos. Que me gusta cocinarlos. Con la concha. Estos plátanos. No crean que me salieron. Tan buenos. De la walva. Mujeres. Porque. Como que. Cuando yo los iba a hacer. En el fryer. Me salieron así. Como. ¿Cómo se dice? Este. A ver. Que está muy pegada a la concha. Yo no sé ustedes. Como le dicen en sus países. Pero estaba súper pegada a la concha. Es que. Una de ustedes también me estaba preguntando. Ya les cambio la plática. Me estaba diciendo. Que. Que. Que si era cena o desayuno. Un día. Que les compartí los guafos. Y ese era desayuno. Chicas. Aquí. Yo solamente. Cocino. Una vez al día. Como ahora. Obvio. El desayuno. Dejen apago esta. Este aire de ahí. El desayuno. Chicas. Yo. Cuando estoy en la casa. Así. Cuando no trabajo en la Walmart. Yo. Si me hago mi. Mi desayuno. Rico. Pero cuando ya voy a trabajar. Yo solo me como. Como. Rápido. Un pan tostado. O algo así. Rapidito. Ay. Ya ni les mostré. Miren. Este si es. Un almuerzo. Hondureño. Este si es un almuerzo. Al. Arrocito blanco. Que sabroso. Dejen que quiero probar. Este arroz. Con este juguito. Porque a mi me encanta el arroz. O sea. A mi no me gusta el arroz seco. Al menos que sea un arroz con pollo. No. Mmm. Me piqué el labio. O el cubierto. Ay. Que rico. Provechito. Para todas las que están comiendo. Y gracias a Dios. Por los alimentos. Porque no he orado. Por la comida. Mmm. Le puse nada más una papa. Mmm. De verdad que quedó bueno. ¿Quién se viene a acompañarme a comer? Mmm. No tomo fresco. Ni nada. Sino que. Después tomo agua. Me acostumbré. Desde que estoy haciendo los té chicas. De que no me como. De que no estoy tomando el líquido. Cuando estoy comiendo. Cosa que yo lo hacía. Pero algo que decía. Y cuando estaba haciendo todo el medicamento. Solo me queda un té. El de ahora en la noche. Entonces ahí me decía. De que no. No tomar líquido. Mientras estabas comiendo. Pero sí tomar mucho líquido. Mmm. Miren. Las que vieron ese video. En el otro canal. Vieron esto. Me lo traje. Se me hizo tan curioso. Ya los limpie. Ya los limpie. Bueno. Déjenme comer. Y vamos a ver. Que se moja al rato. ¡Gracias!